Buenos días, buenas noches, ¿qué tal? Espero estén muy bien y hoy, hoy hablaremos del sorteo que nos atañe y que el equipo de Tiempo de Sabiduría ha realizado con mucho cariño para ustedes. Modo de agradecimiento por nuestro gran y rápido crecimiento en las redes sociales. Como primer punto, y antes de empezar con los datos del sorteo, queremos desde TDS, tiempo de sabiduría, acotar que no buscamos regalar dinero porque sí, sino porque creemos que, desde nuestro humilde punto de vista, la cultura debe ser respaldada tanto emocional como económicamente. Así que ahora, sin más dilación, procederemos a aportar las características del sorteo y qué es lo que tienen que hacer ustedes, televidentes, para participar en este. Así como también les detallaremos las recompensas que hemos juntado para los tres ganadores posibles, tanto 20 dólares por transferencia hasta varios libros virtuales valuados en 150 dólares en conjunto. Ojo, libros originales y exclusivos por los cuales yo he pagado la cantidad monetaria que estará apareciendo en pantalla, además de esa pequeña cantidad, esa pequeña suma de 20 dólares extra que podrán gastar como quieran y serán transferidos de la manera como el ganador lo prefiera. La manera de participar es bastante sencilla, simplemente tienen que seguirnos en Facebook e Instagram y estar obviamente suscritos al canal para estar al tanto de los ganadores del sorteo. Los links de nuestras redes sociales están abajo en la descripción. Definiremos al ganador en un corto periodo de 10 días, un poquito más de una semana, para que les dé tiempo de coordinar sus suscripciones, comentar y a partir de la fecha subida de este video. ¿Cómo saldrá el ganador? Pues cumpliendo los requisitos ya mencionados y tienen que comentar en este mismo video cualquier cosa. Hay un límite de 5 comentarios por cuenta, ojo, así que si usan bots o cualquiera de esas cosas o aplicaciones no se les dará el premio. Pero ojo, 5 comentarios por cuenta, ya si le dicen a su tío, a la abuelita, o si tienen 20 cuentas, eso ya es tema de ustedes. Siempre y cuando la cuenta ganadora cumpla con los requisitos ya mencionados, es decir, tienen que dar like en Facebook, tienen que seguirnos en Instagram y estar suscritos al canal y dejar su comentario. Yo no puedo estar al pendiente de todo eso, pero por pura lógica, ¿no? Mientras más comentarios y más seguidos, más probabilidades tendrán ustedes de ganar. Pero bueno, siguiendo con el sorteo, con una página web que estarán viendo en pantalla, la página selecciona un comentario al azar. ¿Por qué tiene que ser un comentario, Joaquín? A ver, tenemos que darle prioridad a nuestros seguidores asiduos, ¿no? Que son frecuentes en el canal, gente que está atenta además del sorteo para poder reclamar su premio. A continuación les estaré dejando los libros que estaremos regalando además del dinero, que son Sapiens, el último judío de Noah Gordon, Sapiens era de Yuval Noah Arari, la rama dorada de Fraser, lo que he aprendido de la psicología económica, la historia del pensamiento económico, que si no me equivoco es de Colander y en colaboración con un escritor más cuyo nombre no recuerdo, y la economía básica del libro de economía de Thomas Sowell, es bastante ameno y si no tienes conocimientos sobre la economía, este libro se explaya muy bien acerca de esta rama. Ahora, vamos a definir los premios para los tres ganadores, ¿ok? El primer lugar gana el dinero y los libros, es decir, los 20 dólares más todos los libros virtuales, que son seis libros en conjunto valuados en 150 dólares. El segundo lugar se lleva los seis libros valuados en 150 dólares en conjunto, pero sin los 20 dólares extra. Y el tercer lugar se lleva tres libros a su elección. Repito, las condiciones son estar suscritos al canal y tener la campana activada, seguirnos en Facebook e Instagram, cuestión de segundos, ¿no? Y dejarnos un comentario aquí abajo, cualquiera el que sea. Si es que la cuenta no cumple con alguno de los requisitos, acudiré instantáneamente a la página de nuevo para obtener otro ganador, es decir, ¿hay ganador sí o sí? Ahora, ¿cómo reclamo mi premio si soy ganador? Yo me contactaré contigo, ya sea por Facebook, Instagram o incluso Gmail. Si no me respondes, colgaré una historia en Instagram arrobándolo para que éste me responda. Ya de último recurso en tu canal, tendrás que subir un video de dos segundos y te comento y ya entablaremos conversación y veremos cómo es que nos podemos contactar para que yo te haga el depósito y además de que te transfiera los libros, ¿no? Y bueno, eso ahora sí sería todo. Les repito que son 10 días a partir de ahora de la fecha de subida de este mismo video y bueno, una vez más, no saben cuán agradecidos estamos y hablo en nombre de todo el equipo de Tiempo de Sabiduría por habernos permitido llegar a esta primera meta propuesta y lograr en muy pero muy poquito tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau.